Buenos días, soy Caled Matos, Chávez Supervisor de las obras que viene ejecutando Casa de los Niños Indígenas en Comunidades Nativas. Siendo a las 11 con 10 minutos, estamos ya a mitad del vaciado de la columna del primer estribo, que será para cruzar la tubería de agua hacia la comunidad principal. Lo estamos apreciando, los comuneros se han dado cita desde muy temprano, a fin de que el sol no nos maltrate, porque el sol es insoportable a estas horas del día. Ya estamos ya casi con el 80% del vaciado, a punto de concluir ya para empezar a emplantear las piedras que protegerán a una altura de un metro cincuenta aproximadamente. De esta manera va tomando forma ya el primer estribo del puente aéreo para el cruce del agua hacia la comunidad principal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, seguiremos compartiendo con ustedes paso a paso Todo el proceso de la ejecución del proyecto Agua Potable de Amigate Nos vemos amigos, hasta muy pronto Chao